9 de la mañana, 20 minutos. Bueno, este jueves, mañana jueves 16, a las 14 y 30 se va a estar realizando una charla en el Centro Comercial Industrial de Juan Lacasse, una charla informativa sobre el programa Modo Digital, este programa que tiene como objetivo aumentar el crecimiento económico y eficiencia de las micro, pequeñas y medianas empresas a partir de la adopción de tecnologías digitales. Bueno, justamente para conocer más detalles sobre esta actividad, estamos en contacto con María Laura Ayes, del Centro Comercial Industrial de Juan Lacasse, actual secretaria, si no me equivoco. Buenos días, María Laura, ¿cómo estás? Hola, Darío, ¿cómo te va? Muy bien. La secretaria. Exacto. Bueno, bienvenida, buen día, primeramente. La charla es mañana a las dos y media de la tarde, es, digamos, un preámbulo de lo que va a ser la presentación del programa Modo Digital, que lleva adelante la Agencia Nacional de Desarrollo, con la financiación del BID, que se va a estar desarrollando en Colonia, próximamente. Bueno, mañana se van a dar detalles, justamente, en el Centro Comercial. Sí, justamente. En realidad, el evento va a ser la semana que viene en Colonia, en el BID, donde la gente va a poder informarse realmente de todo. Concretamente va a ser para complementar el 23 de marzo a las 18 horas, allí en el Centro Cultural AFE. Ahí está. La instancia que tenemos mañana es una pequeña conversación con una técnica que venga, donde uno va a poder despejarse algunas dudas. Quizá vos tenés un emprendimiento y decís, bueno, esto que es en Colonia, es como para mí, vale la pena que vaya, qué va a haber, qué no va a haber. Bueno, de repente, si tenés alguna duda y no te animás a alargarte a Colonia, podés tener una pequeña conversación o salir de dudas mañana, cuando venga esa técnica de Andes. Y, bueno, preguntar si eso que se va a dar es como para tu emprendimiento o tu negocio, ¿no? Bien. Esto es un poco, me parece que a todas las empresas nos está pasando, es que todas las empresas chicas, porque eso está un poco también pensado, por lo menos en el Centro Comercial tenemos muchas empresas chicas. O sea, de repente, no sé, tenés una panadería o la farmacia o vendés cartera o sos herrero, no sé, o tenés un emprendimiento de cocina, ¿no? Y quizás no tenés las herramientas para poder vender tu producto, porque las empresas grandes, de repente, tienen una persona encargada de eso, ¿no? Y nosotros, las empresas chicas, todavía no tenemos el conocimiento de cómo digitalizar nuestras empresas para las ventas. Se trata de... Bueno, esto va un poco para ahí. De incorporar herramientas que puedan acompasar justamente la dinámica que ha ido cambiando con el paso del tiempo. Tal vez el mercado de un comercio puede ser todo el país o todo el mundo siendo más ambicioso, pero en principio puede ser todo el país. Que una empresa de Juan la Casa, por ejemplo, venda para otros departamentos o demás. Eso tal vez con herramientas de e-commerce o de comunicación de los productos se pueda llegar a otros mercados, por ejemplo. Sí, justamente. Y de repente no tenemos el conocimiento, nos parece que está muy alejado o que no tenemos acceso. Y bueno, ahí como que vos tenés acceso a conocer un poco de qué se trata o cómo vos podés mejorar tu emprendimiento, ¿no? Bien, en este caso se van a poder hacer consultas y todas las dudas que tengan quienes quieran participar. Mañana a las 14 y 30, así en el local del centro comercial, pueden ir presencialmente. ¿Tienen que confirmar asistencia previamente para concurrir? Sí, la idea es porque el local es relativamente chico, entonces bueno, la idea es que el que tiene dudas y no se anima a alargarse la semana que viene a Colonia, bueno, tener una charla previa donde pueda salir de dudas que va a ser, o sea, un intercambio de preguntar y sacarse dudas antes de ir a Colonia la semana que viene, ¿no? Bien, bueno, recordamos... Recordamos que esto va a ser una charla previa al evento que va a ser el 23 de marzo a las 18 horas en el Centro Cultural AFE. El evento va a tener, entre otras cosas, por ejemplo, una charla de apertura motivadora a cargo de una persona referente en el territorio o en la temática. Y bueno, luego se van a dar a conocer también un caso de éxito, entre comillas, como para tal vez entender de qué se trata, de qué se está hablando, gracias a la digitalización de una o varias empresas locales del medio que puedan hacer también a modo de ejemplo. Bueno, y además, entre otras cosas, son algunas de las actividades de este evento que va a ser el 23 de marzo en el Centro Cultural AFE en Colonia. Y como bien decías, María Laura, mañana a 14.30 en el Centro Comercial de Juan Lacaz se pueden concurrir, anotarse previamente. ¿Recordamos los teléfonos? Sí, al 6.000, 4, 5, 8, 6, 6, 6.000, para anotarse y saber cuántos somos más o menos para poder saber si tenemos el cupo, ¿no? Perfecto. Y bueno, y despejar algunas dudas antes de largarse. El evento importante va a estar la semana que viene donde uno va a poder ver mucho más. Pero bueno, si alguien tiene dudas y no está seguro si esto es o no para su negocio, bueno, es una instancia importante que lo tenemos acá en Juan Lacaz para venir y despejar un poquito esas dudas antes, ¿no? Perfecto. Bueno, te agradecemos mucho por estos minutos, como siempre. No, a ustedes por difundir. Muchas gracias, Darío. Hacemos Radio Convocación de Servicio. Un encuentro con lo mejor de cada uno de nosotros. Música en el aire. Buena vibra. Entretenimiento y compañía. Música en el aire. Conducción Darío Izaguirre.